¡Hey Raza! ¿Cómo, cómo, cómo están? Bueno Raza, antes que nada quiero agradecerles por estos 500 suscriptores Ya que somos muchos ya en el canal Y bueno, así que el tema de hoy como lo estarán viendo, como lo habrán visto es El tag de las 20 canciones Quiero aclarar que si a ustedes les gusta alguna de estas canciones Todas las voy a dejar en la descripción Para que ustedes vayan y las escuchan aparte O para que simplemente se burlen de mí en los comentarios No importa, eso es todo un like Quiero enviarle un gran saludo a mi amigo Irving, Irving Si estás viendo esto, hola Número 1, mi canción favorita es la de Hombre es que, la de Te Quiero Canción que odio es la del Rubio, la nueva, la de Ey 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 Ya esta me la sé Y la odio porque mi hermana cada rato la está poniendo Canción que me pone triste Realmente pues hay varias Pero entre una de ellas y es por unos ciertos recuerdos Es la de Calibre 50, aunque ahora estés con él Canción que me recuerde a alguien Bueno, realmente hay tres canciones principales que me recuerdan a alguien Aunque realmente hay muchas más Pero en esta ocasión solamente les pondré las tres principales que me recuerdan a ciertas personas La primera es Borracho de Amor de la Tracalosa Y me recuerda a una chava hace exactamente un año La segunda canción que me recuerda a alguien es la de Hola Beba de Farruko Y es por esos tiempos de segundo o de secundaria Gracias a una chava que conocí Que pues es una historia muy difícil Tal vez algún día les contaré la historia Pero en lo mientras les pongo La tercera canción que me recuerda a alguien es la de Oye mi amor de Maná Y esa me recuerda exactamente igual hace un año Cuando yo estaba pues muy confundido con los problemas de noviazgo y todo esto Lo cual me llevó a conocer un amigo Que me dio muchos consejos y whatever cosas, ¿no? Canción que me pone feliz Realmente pues me gusta mucho Los Ángeles Azules Y una de las canciones que me encanta y me pone feliz Es la de Amigos Nada Más de Los Ángeles Azules Canción que me recuerda a un momento específico Es igual, esto es casi medio año Y me recuerda pues cuando estaba de moda más o menos Romeo Santos Lo cual pues me gustaba, digamos, una chava a lo cual a ella le gustaba Romeo Santos Canción que me sepa de memoria Esta canción es cuando yo estaba en tercero de secundaria Y recuerdo que aquí en mi barrio estaba muy de moda Es la de Calle 13, Muerte en Hawái Canción que me haga bailar al momento Realmente hay dos Yo siempre normalmente he estado pegado un poco a la moda Según, entre paréntesis Y una de esas canciones es la de Tiki Tiki Y la de Espinas en el Rosario De hecho por eso la uso como música del Jumbia Canción que me ayude para dormir Realmente yo me duermo escuchando la radio Así que no hay canción específica Lo que sí les puedo decir es que la estación que escucho Es la 92.9, la que buena Canción que nadie me espere que me guste Es la de Justin Bieber, la de Sorry La de... Canción que pongo en el gym Lo que no les he contado es que yo me metí a un gimnasio Para mejorar mi aspecto, obviamente Así que cada vez que estoy en la corredora O en algo así como de... Canción que me gustaba y ahora odio Es la de J Balvin, la de Himsa, Himsa, Ho Como la quieran decir Canción que he dedicado Realmente he dedicado un putero de canciones Y aquí es donde viene la parte que les digo de la radio Y yo que siempre defendía Que era una tontería Y yo que tan decepcionada Estaba del amor No sé, mi yo esta vez Contigo extranjero Pero es más que bonita Que iría por afuera Por amanecer Y voy a darme besar Esa linda sonrisa Canción que puedo tocar en un instrumento Como ya les he dicho Sé tocar la de Hombres G, la de Te Quiero Las Mañanitas E inclusive la de Reng La de Yo Quisiera Aunque me cuesta un poco de trabajo Pero sí, sé tocarlo Canción que pongo en los viajes Normalmente cuando mi familia y yo vamos de viaje Vamos escuchando pura banda Sí, me encanta la banda Y odio la metálica Él se puso un castillo en París Con puras mentiras Canción de mi infancia Como muchos ya sabrán Y he dicho en varios Como tipo vlogs A mí me encanta Vogue Esponja Así que cualquiera de las canciones De Vogue Esponja Marcaron mi infancia Y en 31 minutos Está esta canción Que se llama Tangaranica Tangaraná Tangaranica Nicanica Tangaraná Todo lo explica No explica No Canción que nadie me espera que me guste Realmente esta canción Me gusta por su ritmo Porque Canción que me gustaría que sonara en mi boda Realmente Me gusta una Pero a lo mejor y con el tiempo puedo cambiarla Así que dejémosla como pendiente Canción que no le gusta a mi familia que escuche Bueno realmente cuando digo familia Solamente es mi padre y mi madre Porque a mi hermano igual le gusta Y bueno amiguitos Hasta aquí el video de la semana Recuerden que si les gustó Pueden regalarme un me gusta Que está por acá También recuerden que si ustedes también Cambiaron unas preguntas al tag Porque no sabías que poner O simplemente no te gustaba la pregunta Puedes regalarme una suscripción Que estará seguramente de este lado Pero aún así yo diré que estará de este lado También recuerden que si ustedes están tan felices Como Daisy Es porque ella está suscrita a Platano Edu Y bueno amiguitos Recuerden solamente hay dos tipos de personas Las que les gusta hacer el tour Learn for what Y las que les gusta escuchar el Don't Next Episody De Smog Así que nos vemos hasta la próxima Y no olviden suscribirse Dale like Compartir Y 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 Gracias por ver el video.